Detalles meteorológicos destacando un sistema frontal con una baja presión hacia el extremo noroeste y la zona norte del país. Esto ha conservado temperaturas frías y bueno, no va a permitir que los valores aumenten tanto durante esta mitad de semana. Sistema frontal que irá avanzando hacia la región noreste como frente frío seco, entonces no va a representar lluvias, pero sí una modificación en los valores. Gran parte del territorio nacional, con un tiempo seco, es habitual que las condiciones, al menos en sectores del occidente y aquí en el centro del país, estén manifestando mañanas frías, tardes templadas y noches frescas. Esto será el común denominador para las próximas 24 y 48 horas, si acaso algunos chubasquitos muy aislados hacia la zona de la península de Yucatán, pero el resto del país claramente observamos en esta animación cómo estará dominando la ausencia de nubosidad. Vámonos al reporte local que esperamos durante esta mitad de semana aquí en Ciudad de México. Después de 8 grados, la máxima será de 26, cielo parcialmente soleado, un ambiente seco, si acaso un 10% de lluvia. ¿Qué desaparece para este próximo jueves y viernes? Hablemos de la ciudad de las montañas, cielo soleado, seco, cálido durante esta tarde con 29 grados. La situación cambia para el día jueves, donde desciende un poco la temperatura, 15 con 22 y 12 con 20 para este próximo viernes, activándose ligeramente el panorama de precipitación en un 20%. Guadalajara sin precipitaciones, el ambiente es muy seco y las temperaturas de contraste continúan dominando entre 5 y 7 grados como valor mínimo y máximas que se recuperan durante las tardes para generar un ambiente cálido de 26 o 27 grados Celsius. En el caso de Nuevo Larero, máxima de 26, esta tarde en Reynosa el viento sopla, una máxima de 29, al igual que en Matamoros y San Fernando, con máximas de 29 grados, la lluvia simplemente brillando por su ausencia. Al igual que en la ciudad de Puebla, un ambiente seco, parcialmente soleado, templado, con 22 grados. Y Toluca, después de esta mañana bastante fría, donde el valor ha marcado los 2 grados, la máxima será de 20 grados Celsius, ese ambiente fresco durante esta tarde. Acapulco, Huatulco e Iztapa, con una tarde cálida entre los 27 y 32 grados. El cielo soleado dominando, al igual que en Apatzingán, 33 grados, 28 Colima, para Manzanillo 25, con esa escasa nubosidad, donde bloquea por completo los pronósticos de precipitación durante esta mitad de semana. Hasta aquí la información meteorológica no le cambie. Yo regreso un poquitito más adelante. Los espero. ¡Gracias!